¡Suscríbete al canal! ¡Hay enemigos en la mazmorra! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo... Gracias por ver el video. ¡Venga hombre! ¡Venga hombre! ¡Venga hombre! Gracias por ver el video. ¡Venga hombre! 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 Hacer un poco como que trabajáis Vamos a hacer esta parte de la campaña Y cortamos directo Es que esta gente puede tener torretas y todo lo que tú quieras Mira voy a matar a estos ya porque puedo Claro y tú te quedas ahí en plan Puedo correr Venga, rescate un poco De la pela Llega mi ejército Es tu hora hermano adoptivo Sin fiedad criaturas ¡Sadles canta! ¡Haceldos papilla! ¡Echadle esta vas con los ojos! ¡Y sacadme de esta jaula esquerosa! Hermanos ¡En vuestros ojos! ¿Otra vez vas a soltar ese discursito ¡Puesito manito! ¡No pastedes! ¡Garreros! ¡Hacedles frente! ¡Tanque! ¡No puedo! ¡Es que tengo a mi tanque! ¡Es que todo lo puede! ¡Hoy es el día de la paga! ¡Él va por libre! ¡Nah! ¿Sabes lo bueno? A ver si van a curar sus palaces ¡Oh no! Lo nunca he visto Me he quedado sin maná ¡Ay! 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 El mal amante de los cócteles con hielo Había vendido a los patéticos defensores de Tristán Las criaturas del mal estaban a exultar Háganme el hijo de puta solo Pero la esencia del mal No estaba de humor para celebrar aún Ya que Tristán había escapado Llevándose de nuevo a Thalia con él El mal persistente sin forma física ¡Gracias!